Buenos días, amigos de Hoyas del Sur. En este vídeo vamos a ver cómo pasar a sustrato esquejes enraizados en agua, puesto que, aunque ya este procedimiento lo hemos hecho en otros vídeos, pero hay muchos amigos que me continúan preguntando al respecto. Entonces, fijaos, tengo estos esquejes, concretamente estos son de olla Sunrise, que los he tenido en agua durante un mes. Este tipo de olla, la Sunrise, enraiza con muchísima facilidad. Aquí tengo otro vaso donde tengo unos esquejes de olla carnosa, que también enraiza muy bien, pero un poquito más lento que la olla Sunrise. Sin embargo, fijaros que estas raíces ya tienen el tamaño más que suficiente para poder ser pasadas a sustrato. Lo mismo ocurre con este otro ramillete de esquejes, también de olla carnosa. ¿Veis? Con este tamaño, 6, 7, 8 centímetros de largo, las raíces ya pueden ser pasadas a sustrato perfectamente. Y tengo aquí preparada esta maceta pequeña, de cerámica. Fijaos qué dibujo más bonito de una abeja que tiene aquí. Y vamos a rellenarla con sustrato para proceder a plantar los esquejes. Este es el sustrato que yo utilizo siempre, que ya sabéis que está formado por bolitas de arcilla expandida o arlita, que son estas. También las hay de color marrón. Otra tercera parte de sustrato y una tercera parte de sustrato para orquídeas. Es un sustrato muy drenante y muy aireado. Drenante significa que cuando reguéis la maceta, el agua va a salir con rapidez por el agujero de drenaje de abajo y no se va a quedar acumulada en el sustrato. Y aireado significa que tiene muchos huecos para que las raíces encuentren oxígeno. Vamos a pasar al sustrato estos esquejes de olla Sunrise. Este concreto tiene una parte aquí podrida por abajo. Se la quito sin ningún problema y ya está. Y vamos a separar estos tres o cuatro esquejes que están un poco liados en las raíces. Podría plantar uno o dos en una maceta, pero voy a plantar los cuatro aquí. Los vamos colocando a la altura adecuada. Ya he rellenado el fondo de la maceta con sustrato, como habéis visto. Los colocamos a la altura adecuada para que las raíces vayan a quedar cubiertas por el sustrato. Y vamos rellenando poco a poco, apretando un poquito con la cuchara para no dejar grandes huecos, para asegurarnos de que todo el volumen de la maceta queda lleno de sustrato. Vamos rellenando poquito a poco por la parte de atrás también. Al final, cuando terminemos de rellenar bien, vamos a apretar un poquito con los dedos. Y si es necesario, añadiremos un poquito más de sustrato. A veces, después de regar, el sustrato baja. Entonces, rellenamos con un poquito más. He solucionado el problema. Lo importante es que quede bien lleno. ¿Veis? Ahora estoy apretando un poquito con los dedos. Y a continuación, vamos a proceder a regar. Tened en cuenta que estos esquejes han estado un mes metidos en un vaso con agua y están acostumbrados a un nivel de humedad bastante alto. Entonces, durante el primer mes aproximadamente, después de pasarlos a sustrato, tendremos que procurar mantener este bien húmedo. Una vez transcurrido ese mes, ya podremos espaciar los riegos y proceder a regar solamente cuando el sustrato esté completamente seco. Regamos con generosidad y vemos como el agua cae perfectamente por el agujero de drenaje de abajo. Lo cual es una prueba de que nuestro sustrato está bien drenado. Y ya está. He procedido el trasplante. Espero que os haya gustado este vídeo y que me dejéis vuestros comentarios. Un saludo para todos de Hoyas del Sur. Adiós.